Hola violonchelistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Maestro del Violonchelo y en esta ocasión pues os voy a explicar cómo dar unas buenas clases online, unas clases online efectivas, tanto si eres profesor como si eres alumno. Te voy a dar algunos tips y espero que te sean de utilidad. ¡Empezamos! Suscríbete Chelista. Bienvenido a la comunidad de Maestro del Violonchelo. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer apartado, que es el apartado imagen. Bien, necesitas para dar las clases online, por videollamada, pues algún dispositivo. Puede ser un móvil o celular, puede ser una tablet o puede ser, por ejemplo, un ordenador con cámara. Cualquiera de estos tres te sirve. ¿Cuál prefiero yo? ¿La tablet o el ordenador? ¿Por qué? Porque la tablet es muy manejable y tiene la pantalla grande y el ordenador tiene la pantalla grande, aunque no es tan manejable. Pero si solo tienes de momento tu móvil o tu celular, también puedes dar unas clases online efectivas. También en este apartado de imagen, puedes necesitar un trípode y un adaptador para tu dispositivo. Es muy recomendable, tanto si eres profesor como si eres alumno, tener un trípode tal cual tengo yo ahora mismo grabando. Tengo un trípode con la cámara. Pues puedes conseguir un trípode y un adaptador para tu dispositivo para ponerlo donde tú quieras para tener la mejor calidad de imagen y la mejor perspectiva, tanto si eres profesor como alumno, pues para poder dar la clase y poder visualizar al alumno o al profesor de manera correcta, sus manos, su instrumento, etcétera. Segundo apartado, sonido. Puedes utilizar el micrófono y los altavoces de tu propio dispositivo. Cualquiera de estos tres dispositivos tiene altavoces y tiene micrófono. Pero puedes mejorar este sonido con auriculares con micrófono integrados o incluso micrófonos externos con auriculares externos. Vale, te voy a dejar más información en la descripción del vídeo y ahora te voy a hacer, después de explicar un punto más, te voy a hacer un recorrido por mi set de clases para que veas más de cerca cómo son los dispositivos y cómo utilizarlos. Tercer punto, los programas que vas a utilizar para hacer la videollamada. Puedes utilizar Skype, puedes utilizar Zoom y puedes utilizar por ejemplo Google Duo o incluso puedes utilizar videollamada de WhatsApp. Vale, todo esto son aplicaciones que te puedes descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Cualquiera de estos tres que te he comentado, móvil, tablet o ordenador. Y el cuarto punto es cómo pagar la clase, porque las clases son online, por lo tanto necesitas una pasarela de pago online, vale, un servicio de pago online, que te dejo algunos de ellos en la descripción del vídeo para que investigues por ti mismo. Y ahora pues te voy a hacer un recorrido por el set de las videoclases que yo doy para que te hagas una idea de cómo coloco todo y cuáles son las instrucciones para poder dar unas clases muy guays. Bien, pues voy a pasar a explicaros cuál es mi set de dar clases y de grabar vídeos. Bueno, como veis este es el fondo de los vídeos y el fondo de las clases. Es importante, es bueno que sea un fondo que esté ordenado, vale, lo máximo posible. Que tenga unas luces cálidas, como esta, en el que puedas poner tu metrónomo, tu atril, los lápices si vas a utilizar. Estos son dos cartelitos con clase motivadora, que os dejaré también en la descripción si queréis haceros con alguno. Y bueno, si queréis perfumar la clase, pues genial, ¿no? ¿Qué más? Este micrófono se utilizo para grabar los vídeos, después para dar clase de cello y también de piano. Bueno, utilizo muchas veces esta silla, que es muy cómoda, os la recomiendo, os dejaré en la descripción alguna parecida. Bueno, aquí está el cello preparado, que ahora voy a grabar algún vídeo. Y para estudiar ahí las clases utilizo un atril de orquesta, ¿vale? Un atril metálico, que también os lo dejo en la descripción del vídeo, porque son muy amplios, muy grandes. Puedes tener, pues, tu tablet, tus partituras aquí perfectamente, ¿no? Bueno, una botella de agua para hidratación. Y después tengo aquí dos muñequitos. ¿Esto qué significa? Bueno, he dado clase, acabo de dar clase de piano a un niño, ¿vale? De cinco o seis años, creo. Cinco o seis años. Y, bueno, pues, este tipo de muñequitos centran su atención, le divierten. Ya sabéis que la diversión faciliza el aprendizaje. Aquí tengo el piano. Este es un micrófono que ahora os explicaré un poquito más a fondo para qué sirve y cómo me ayuda a que los alumnos me escuchen mejor cuando lo pongo, ¿no? Aquí en el dispositivo. En esta ocasión es utilizando una tablet. También os dejo en la descripción. Con la que puedo ver al alumno. A ver, me va a quedar muy, muy, muy amplia. Y él me puede ver también muy bien porque tiene una cámara buena, ¿vale? Tiene una cámara delantera HD. Y ahora paso a explicaros el tema del soporte que utilizo, el trípode. Bien, pues, vamos por partes. Uno de los dispositivos que utilizo para dar clase es una tablet. ¿Vale? Con la tablet puedo ver muy bien al alumno por la pantalla grande. Y esta tablet tiene una cámara también delantera HD. Entonces, pues, el alumno puede verme con calidad. Puedo utilizar también, para mí es imprescindible, un soporte. Un soporte de tablet. Vale, lo pongo así. Os dejo este soporte en la descripción del vídeo. Y ya tienes tu soporte y tu tablet montados. ¿Ok? Y ahora os enseñaré el trípode que utilizo para montar la tablet. ¿Qué tengo más por aquí? Este micrófono. ¿Vale? Tanto el móvil como la tablet que utilizo para dar clases tienen ya un micrófono incorporado bastante bueno, bastante decente. Os dejo la marca de los dos dispositivos en la descripción. Si tienen dispositivos de gama alta, pues, obviamente, sus micrófonos van a ser buenos. Si no, os recomiendo que os hagáis con un micrófono como este. Que os dejo también en la descripción y es relativamente barato. Que tiene, bueno, pues, dos salidas, ¿no? Nada más que una de micrófono y una de auriculares. Y esta es la central. Esta central simplemente la pones en tu dispositivo. Es una salida de auriculares. La pones en la salida de auriculares. ¿Ok? Y ya tienes tu micrófono montado. Lo puedes poner donde quieras y te van a escuchar muy bien. Y después en esta otra salida lo que pones son tus auriculares porque el altavoz del micrófono del dispositivo se va a cancelar. Y si no tienes a mano, de momento, ningún micrófono tipo de este, pues, lo que puedes hacer es tener los típicos auriculares con micrófono. Si eres profesor es muy conveniente que des clases con auriculares con micrófono. Ya sea tipo esto o tipo esto. El alumno necesita escucharte muy bien. Y necesita también que su sonido no se escuche a través de tus altavoces para que no escuche el retorno de su sonido. ¿Vale? Y la tablet la vas a montar en un trípode como este, como el que en donde estaba grabando. Bien, pues si te ha gustado el vídeo, ya sabes, puedes dar un like, suscribirte y si tienes alguna consulta, alguna duda, pues me la puedes dejar en comentarios. Si quieres que te ayude en el estudio del violoncelo, del piano o del lenguaje musical, de manera online, por videollamada, pues puedes contactarme aquí en este mail. Y estaré encantado de asesorarte. También tienes mi WhatsApp aquí en la descripción del vídeo. Y comentarte que he sacado mi nuevo libro de partituras, Diviértete con el cello. Son 20 canciones, 20 partituras con las que puedes divertirte a violoncelo, a la vez que escuchas unas bases musicales con las que tocar encima. Es muy divertido, es una manera novedosa y es para cellistas de todos los niveles. Tienes más información aquí en la tarjeta de arriba. Así que nos vemos en un siguiente vídeo, cellista. Adiós. 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 Adiós.